no sé si se escucha el audio se escucha audio no se escucha audio no sé si escucha de va a probar a ver probando no si se escucha de si escucha de ok estamos en el nueva york señores venimos a recoger esta cámara no voy a decir que cámara es hasta rato y dos lentes y otros accesorios pero algo acaba de pasar impresionante el día de hoy arrestaron a donald trump y literalmente afuera nuestro cuarto en la ventana se ven como cuantos helicópteros seis helicópteros que estaban siguiendo todo el tema de ahorita que arrestaron a donald trump ahorita vamos a poner un footage de lo que está pasando pero bueno vamos a ver si ahorita este podemos salir a dar la vuelta vamos a probar esta cámara el único detalle es que tenemos 52 por ciento de batería y la otra batería se está cargando y yo creo que la batería va a ser hasta mañana no mames te quedo perfecta wey perfecta aquí está con nosotros que hace mucho no ha salido en el blog este wey hasta una vez preguntar si nos habíamos peleado no les quiero decir que nos peleamos pero ya no pero no quiero que se salga la cámara saluda ok perros este creo que ya la de está mucho mejor porque estamos utilizando uno nuevo de dji este está muy chingón vamos a hacer un review de éste regresando a querétaro porque todo viene integrado en esta cajita y éste también es la batería portátil de los micrófonos este adífonos de hace vean todo este desvergue pero bueno que podemos enseñar wey compramos el lente que estamos utilizando ahorita que es un iris 15 milímetros 2.6 y compramos este que es 45 1 punto que 5 1.4 no 5 1 5 1.5 este lente está ubicado este lente está al estar hermoso wey no pero bueno este obviamente también lo vamos a probar el día de mañana hoy vamos a cambiar a otro lente que está que ese no lo habías comprado pero no este no lo había comprado pero no aquí pero excelente que más uso que es el de 14 20 35 con su en di y aparte utilizando esta cámara tienes este enfoque automático que eso se hace muy raro pero estamos regresando al audio de esto para que noten la diferencia entre uno y el otro este yo creo que vamos a salir en cinco minutos un break próximo estado caminando cabrón sí 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 pero bueno este es el otro lente que compramos es éste es un lente cine de cinema lens así se les dice 15 milímetros de este 2.6 está bien pinche bonito y cada uno tiene una característica diferente pero este algo está está cagado esto si hago lo más white no agarra todo vamos a hacer una prueba si güey se enfoca bien güey rápida pues normal o sea no es la cosa más rápida si le picas en la pantalla agarra trash si no mames pero ahorita no te agarro ya te agarro no mames y rápidas si es rápida ese era el único pedo de las pero ya puedes grabar con el botón que está aquí o sea nada explicándole ahí bueno lo que puedo decir o sea como una pista a lo mejor para los que sí saben de cámara o sea no normalmente estas cámaras no son muy reconocidas por su enfoque ándale porque su enfoque es muy lento o no tenía antes y a lo mejor ya con eso pueden saber pueden imaginarse o no o no pero a ver déjale bueno es que no porque si está blanco la apuesta si está blanco pero por ejemplo ve checa enfócate a esto eh si güey si es mucho más rápido o sea cambió de ránica ¿no? y barras vamos a hacer una prueba de 120 frames en 8K ok ojalá pero entonces tengo que hacer algo rápido ¿no? no sabe afuera güey ah ok sí 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 güey ok no sabe afuera güey sí eh oh ok no Adiós. Sí. Kevin, ¿y dónde será la Apple, mamá? Vamos a comprar una MacBook Pro. Vamos a cambiar mis AirPods. A ver, va. No se puede ver. No se puede ver. Ah, so sorry. No se puede ver mucho, pero aquí fue todo lo del Tunnel Triumph. Aquí están todos los canales, los reporteros. Chiquit, chiquit, chiquit. Esta cámara está más ver que las de ustedes, compadres. Chiquit. No más. Música Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video